Vamos a darle la bienvenida a don Jorge Herrera, él fue presidente de la CONAIE y está con nosotros aquí en Un Café con JJ, cuando son ya las 7 y 6 minutos. Por favor, dividimos pantalla. ¿Cómo está, señor Herrera? ¿Sí me escucha? ¿Cómo le va? A ver, don Jorge, confirme usted primero si es precandidato o no a la coordinación del bloque de Pachacuti. Conocemos extraoficialmente que un precandidato es Guillermo Churuchumbi, otro sería usted y también el nombre de Cecilia Velázquez está en esa trilogía. Dígame si es correcto, usted es precandidato. Sí, buenos días a la audiencia y a usted, pues, muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, estoy como precandidato para el 29 de este mes de abril, se desarrolla el Congreso en la ciudad de Cuyo y efectivamente estamos, al menos hasta ahora, las precandidaturas haciendo los respectivos procesos para cumplir con el procedimiento de los requisitos para poder ser calificado como candidato. Claro. Pero son los tres nombres que le dije, ¿verdad? Churuchumbi, Herrera y Velázquez, ¿cierto? De lo que conozco, efectivamente, son los tres nombres y todos tenemos que cumplir un procedimiento que exige el régimen orgánico y los procesos legales y la exigencia interna del movimiento Pachacuti. Claro. Ahora, tanto en Pachacuti como en la Conalle hay, por decirlo de alguna manera, hay alas, ¿verdad? Se sostiene que el señor Churuchumbi tiene el respaldo o está en el ala de Leonidas Issa. Y usted y la señora Velázquez estarían más bien en la de Marlon Santi. ¿Es así o usted se considera el independiente de los tres? Bueno, yo me considero independientemente de los tres, obviamente, respetando la decisión legítima que tiene la Conalle de apoyar a un candidato como es el compañero Guillermo, pero eso no implica que también, como ciudadano, como adherente, persona, como cualquier ciudadano, también, de tener el derecho de elegir y ser elegido. En este marco, pues, se está preparando para, insisto, cumplir todo el proceso y llegar al 29 de este mes de abril y esperar la voluntad de los adherentes, de los militantes, de las bases a nivel de todas las 24 provincias del país, considerando también la Oceanía y Europa. Ya. Ahora, don Jorge, ¿cuál es la posición suya? No le puedo preguntar puntualmente a Pachacuti, porque también es cierto que Pachacuti en la asamblea está un tanto, no un tanto, está dividido. Pero, ¿cuál es su posición como militante, como expresidente de la Conalle, respecto al juicio político? Bueno, me parece que no solamente como persona de Jorge Herrera o al interior del movimiento Pachacuti o las organizaciones sociales, está claro que más del 80% del descontento de la ciudadanía en el Ecuador hace que finalmente la Asamblea Nacional tome una decisión en la figura de un juicio político. Este juicio político efectivamente se da cuando se puede entender que hay, digamos, un desgobierno, no hay una autoridad que se represente, digamos, que hace necesario las líneas políticas en el Ecuador y que efectivamente por algunos hechos que se ha visibilizado, hechos de corrupción incluso al interior del gobierno, y la inseguridad y la inestabilidad política y económica en el país tenga que tomarse esta figura. Obviamente ya han dado algunos pasos, procedimientos, en este caso la Corte Constitucional ha dado la admisibilidad y es un tema que debe cumplir el proceso a nivel de la Asamblea Nacional y que esperemos lo hagan con alta responsabilidad, como manifiesto, el más del 80% del descontento de la ciudadanía, eso significa que el gobierno debe tomarse una decisión. Claro, ahora, ¿por qué es tan difícil mantener la unidad en el bloque de Pachacuti? ¿Qué ha pasado en este escenario de la pasada elección cuando, siendo un bloque de 25, si no me equivoco, no está sólidamente unido? Sí, efectivamente hay, digamos, posiciones, podemos decir, de uno o otro asambleísta, pero que en esencia el bloque de Pachacuti hoy por hoy se vuelve a reconstituirse, a reorganizarse, podemos decir, y que eso nos da, digamos, también la garantía de cumplir algunos mandatos políticos al interior del movimiento Pachacuti. El 22 de mes pasado el Consejo Político dio una disposición de que es importante, en este caso, en momentos más críticos en el Ecuador a nivel político, lo que actúe de manera organizada y de manera disciplinada, en función de los intereses del Ecuador, de la mayoría de la ciudadanía, que el Ecuador hoy por hoy necesita una salida, una decisión que sea en función de la necesidad del pueblo ecuatoriano. Don Jorge, buenos días, Omar Jaén, le saludo, ¿cómo ha estado? Gracias por su tiempo. Si me escucha, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Don Jorge, usted acaba de hablar de una salida, y hay diferentes salidas constitucionales. En estos momentos para el Ecuador está el juicio político, lo cual conllevaría la destitución de Guillermo Lazo y la subida del señor Borrero. Está la renuncia del presidente, está la muerte cruzada, está la revocatoria de mandato. Hay un sinnúmero de salidas. ¿Usted cuál cree que debería ser la salida que se debe tomar en el país para tener el escenario menos traumático posible y poder salir rápido de la crisis política y social que estamos teniendo? Bueno, no le escuché bien su pregunta porque tengo un problema en la señal, pero lo que se puede ver a nivel público es que obviamente hay algunas salidas o alternativas efectivamente constitucionales, porque lo otro ya se ha vivido una realidad de movilizaciones, de propuestas sociales, cuando el gobierno no ha decidido y obvio que él obliga a habilizaciones. En este caso, la muerte cruzada que hoy por hoy está al día en ver qué mismo es lo que van a tomar la decisión es que hay dos vías, ¿no es cierto?, la vía de que la Asamblea les destituya al gobierno, al presidente de la República. En este caso, lo más adecuado efectivamente cumpliendo los procesos, es porque se puede entender que el gobierno daría o pensaría dar la muerte cruzada a la Asamblea Nacional siempre y cuando haya, digamos, una actuación por parte de la Asamblea Nacional o no cumplan la gobernabilidad, que no permita la gobernabilidad y el gobierno tendría un motivo, es decir, para darse la muerte cruzada. Lo otro es que la Asamblea Nacional plantee un juicio político, que no es un juicio penal, un juicio que permita dar una sentencia a través del juez, sino efectivamente la Asamblea Nacional tenga que, en este caso, apuntarse en una figura jurídica constitucional y efectivamente cumpla con el juicio político. Y posterior ya tenga que asumir, de acuerdo a la ley y de acuerdo a la Constitución, el vicepresidente. Pero podemos entender que hoy por hoy están en el mismo gobierno. Entonces, en este caso es fundamental también que no solamente se vaya esperando qué es lo que pase entre la Asamblea Nacional y el gobierno, sino que hoy por hoy es importante la función de la ciudadanía, es decir, los diferentes actores políticos, organizaciones sociales, ciudadanía, el sector, en este caso, académico, las universidades, tomar en cuenta de lo que está pasando en el Ecuador y efectivamente proponer una alternativa también por la responsabilidad mismo del Ecuador y velar por el destino que el Ecuador necesita como tal. Gracias a don Jorge Herrera, presidente de la CONAI y también precandidato a la Coordinación Nacional. Que tenga usted un buen día.